esta es lo que es, oye la vuelta full de totorra sin basquetbol estaremos con Santiago, Raúl vainas bacanas, vainas fiestas y que más que más tu le tienes para este mes? estaremos con malo coro manga la vuelta, los tigres medio la gente de Wixman aquí la gente de Wixman es la vuelta es la vuelta, pila de mujeres malas pero, pero tirale un ching aquí tenemos cuartos para catar que es la que esta matando aquí tenemos cuartos para catar pila de mujeres para matar pila de mujeres para matar yo no tengo cuartos Wixman no bulto enfoca la gente en el la gente de Wixman tu si en toco la tajara hoy llego lo que? hoy llego lo que? la cara de la luz en el resort para Europa 17 trabajando a la vuelta y de allá para acá? si eh, no es para acá vengo con un flujón de cuartos y tu gente esas son tu gente no te olvides de tu gente no te olvides de tu gente no te olvides de tu gente dale para allá va a donde, va a donde yo me voy a bloquear vale, vale dale, dale la gente de Wixman tu sabes que voy a no volver si tu sabes que voy a no volver si tu sabes que voy a no volver darte Wixman que nos dio el chocolate ah Wixman dando el chocolate apoyando al grupo Raco si si, pero que improvisa eh pero dile algo dile algo entonces tu sabes que lo que es marido estamos ya el aguinaldo pa Wixman el aguinaldo pa Wixman el aguinaldo pa Wixman el aguinaldo la verdad Wixman mi cabaña quiera regresar y a mi salida si no les hayo flores oye, lo para con un 5 minutos ya ya, paro no paro para todo ya ya se quitó, boli, se quitó bravo